¿Nueva emergencia después del COVID-19? Las autoridades de Europa han emitido una alerta por la fiebre hemorrágica que definen como la mayor amenaza actual para la salud. Las alertas de emergencia se han encendido en Europa luego de que las autoridades sanitarias advirtieron sobre el aumento en la propagación de casos de fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, en los países de Irak, Nambia y España. Se cree que dicha enfermedad pronto podría extenderse hasta las costas de Gran Bretaña, por lo que poco a poco se ha ido incrementando el riesgo a la salud pública en esta región de Europa. Ante este panorama, las autoridades sanitarias han emitido una alerta urgente en lo que han descrito como la mayor amenaza actual para la salud pública. Cabe explicar que la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, es una enfermedad que se transmite a los humanos por la picadura de garrapatas, por contacto con la sangre o tejidos de animales infectados, según lo que informó la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que la mayoría de casos se han registrado en personas relacionadas con la industria ganadera como trabajadores agrícolas, trabajadores de mataderos y veterinarios. Esta enfermedad provoca graves brotes de fiebre hemorrágica viral, con una tasa de letalidad de entre 10 y 40% y es endémica de África, los Balcanes, Oriente Medio y Asia. Sus síntomas suelen aparecer de manera repentina y son fiebre, dolor muscular, mareos, dolor y rigidez de cuello, irritación de los ojos e hipersensibilidad a la luz. También se pueden presentar otros síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y dolor de garganta al principio, seguidos de bruscos, cambios de humor y confusión. Algunas personas también presentan taquicardia, adenopatías y erupción por hemorragia cutánea en mucosas internas como boca, garganta y en la piel. Los pacientes con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo también pueden presentar signos de hepatitis y los pacientes muy graves pueden sufrir un rápido deterioro renal o insuficiencia hepática o pulmonar repentina, según detalló la OMS. Y ahora que lo sabes, ¿qué opinas de esta emergencia sanitaria? ¿Crees que después del COVID estamos mejor preparados para afrontar una emergencia sanitaria? Te leemos en los comentarios.